Trapo lírico desde la periferia Incomodar políticos estilo Ophelia Espíritu milenial Si una familia es desoxiada o un banquero a Siberia Monos de feria, antiderecho clase media La meritocracia y la farsa que les privilegia mi estrategia La de Lucy Urtubia Hacer revolución, bailar bajo la lluvia Los fachos de mi ciudad, asco y repudio Le jode que hice la bandera del orgullo El gobierno de turno militariza las calles Más salida pública y menos militares criminales Ocupando el mandato Los obreros y su lucha son los únicos sensatos El presto a un fascista, abraza dictadura Los héroes no llevan capas, sino capucha Radio Kupa que se caga en el Chekobar Nuestro George Floyd Se llama Walter Nadal Explotación laboral El joven precario Globo no es trabajo digno, señor expresario No sos libertario, el fascismo te cubre La TV nacional es censura y mugre Menos influencer y youtuber Y activista indígena tenga más voz que Greta Thunberg Por el desaparecido, por el silenciado Por el que lucha en la calle concienciado Quiero ser eterno, el puño levantando Y morir con el viento que agita el Prado Soy Dani, nada que ver con Bad Bunny Mejor es Bustín Tosco y Severino Di Giovanni A tu manspline de aliado pa' aquí Se ve de lejos, no es progresismo, es marketing Qué fácil el discurso, quédate en casa Cuando hay familia sin hogar, viviendo en plazas La toma de tierras te jode Solo si los que lo hacen son los pobres Miras para otro lado si hablamos de apropiación Los que se apropian del sur se apellidan Benetton Y Kicillof desalojando en Guernica La tierra de quien la trabaja Dicen los zapatistas, el sistema colapsó Siendo capitalista, no soy una oveja más No estoy en su lista La iglesia solo aportó plegarias Procurando que no bajen sus cuentas bancarias La sierra hacen llamas, no seas distinto Date cuenta, todo fuego es político Elijo lo que quiero ser con convicción Otros sin acción, compran su prisión Nunca perdones, nunca olvides Sobre todo a quien nos mata y divide Así que pibe Empieza a pensar que a las masas pensando No las vencerán jamás Por el desaparecido, por el silenciado Por el que lucha en la calle concienciado Quiero ser eterno, el puño levantando Y morir con el viento que agita el prado No doubt, no doubt No motherfucking rock and all my love No doubt, no doubt, no doubt No doubt, no doubt, no doubt No doubt, no doubt, no doubt Well, then maybe I was wrong It was an act, better play too long You were such a fool Now my regret is ever so strong Oh, it's too late, too late for love Will there be Hey, 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 hey Yo, like... Oh, it's too late for love Gracias.